Gente, en este vídeo vamos a hablar de cómo va la recuperación de Marc André Ter Stegen de su lesión. Veremos qué jugador del Barça ha aceptado vestir el dorsal 10 dejado por Leo Messi. Veremos qué integrante de la primera plantilla ha pedido irse en este mismo mercado de fichajes de verano. Hablaremos de la sensible baja de Piqué de cara a los próximos partidos y de la apuesta de Rona Koeman en Yusuf Demir. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y lo vamos a hacer con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo. A que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de la recuperación de Marc André Ter Stegen. El Barça podría tener un gran fichaje, entre comillas, en los próximos días de cara a los próximos compromisos de la Liga Santander. Marc André Ter Stegen, que ha sido baja desde el mes de mayo tras someterse a una intervención quirúrgica y tratarse de sus problemas en el tendón rotuliano de la pierna derecha, está a punto de firmar su regreso con el conjunto azulgrana. En principio, desde el club se había fijado un plazo mínimo de recuperación, entre 3 y 4 meses, por lo que se esperaba que justo después del parón de selecciones, el guardameta alemán volviera a la acción con los azulgrana. No obstante, todo parece indicar que el jugador estará disponible unas semanas antes, en específico para el partido de los azulgrana frente al Getafe del próximo fin de semana. Estos días serán claves después de que el viernes reapareciera en los entrenamientos grupales, pero la decisión final se terminará tomando el día sábado, cuando los servicios médicos del club, Ronald Koeman, Ramón de la Fuente y Ter Stegen, también determinarán si es apropiado o no darle el alta médica y regresar por todo lo grande a una convocatoria. La buena noticia, que llena de esperanza a todos en Can Barça, es que las sensaciones en los primeros días de entrenamiento han sido muy buenas. Cabe recordar que el alemán se ha estado machacando durante todo el verano, primero en su domicilio y después en las instalaciones de la entidad azulgrana, y que ha puesto todo de sí para apurar su regreso y ayudar al Barça en el comienzo de la temporada. Neto ha sido el encargado de suplir a Ter Stegen en la pretemporada y los primeros dos partidos de la liga ya ha cuajado un buen desempeño. De hecho, aunque al principio estuvo muy nervioso, en San Mames firmó varios paradones a los jugadores del Atletic para evitar una catástrofe. No obstante, no transmite confianza plena a los técnicos. Cuando Ter Stegen esté, será titular indiscutible, como lo ha venido siendo en los últimos años. El meta alemán ha demostrado ser una garantía bajo los tres palos y un refuerzo extra para animar a sus compañeros en el campo y ordenarlos en momentos necesarios. Con la ausencia de Piqué y también de Eric García, el Barça podría estar muy descolocado ante el Getafe, por lo que será importantísimo tener a un líder en la portería. Por tanto, gran noticia, podría estar ya listo Marc-André Ter Stegen en este próximo partido de liga. Vamos a hablar ahora de Frenkie de Jong, y es que ha aceptado llevar el 10 que ha dejado libre Leo Messi esta temporada. De lo poco salvable del Barça en San Mames, fue presenciar como Frenkie de Jong se cargaba el equipo a sus espaldas y protagonizaba un tramo final de partido colosal. El equipo azulgrana tuvo muchas lagunas, demasiadas. Las ayudas llegaban tarde, la salida del balón no era fluida. La presión asfixiante del Athletic generaba impotencia. Los primeros 20-25 minutos fueron un vendaval. Aun y así, de forma tímida, el cuadro de Koeman dispuso de alguna ocasión aislada, Bradway todavía debe estar dándose cabezazos contra la pared. Un espejismo. No fue hasta bien entrada la segunda parte que el conjunto barcelonista dio muestras de reacción y nos recordó por momentos tímidamente al que había pasado por encima de la Real durante muchos minutos la semana anterior. Y en ello tuvo mucho que ver de Jong. Un superado como todo el equipo durante la primera hora del encuentro, más preocupado de apagar los fuegos que surgían en las bandas y en las superioridades constantes del equipo vasco, el ex del Ajax destapó el tarro de las esencias. Con su elegancia característica nos recordó al futbolista total que comenzó a perder la timidez a principios de año, dividiendo y rompiendo líneas rivales. Llegadas en segunda línea que eran puro veneno, tuvo en sus botas en el 75 el empate en una acción deliciosa en la que empaló con el interior una vaselina que pegó en el travesaño. Como decíamos, magnífica noticia ver a Frenkie de Jong coger las riendas del equipo en situaciones adversas. Sin Leo Messi sobre el verde, el Barça está ávido de perfiles que acepten ese rol protagonista en momentos claves y Koeman sabe que esa responsabilidad debe recaer sobre los Memphis, Griezmann o de Jong. Frenkie vivió una metamorfosis con el arranque de 2021, una explosión a nivel ofensivo y una liberación dentro del campo después de unos primeros meses algo tímido y encogido. Es uno de los favoritos de la afición y parece que no va a dudar en coger el guante de Ronald Koeman. Por tanto, sorpresas había hablado de Filipe Coutinho, pero finalmente de Jong parece ser ya el jugador que va a llevar ese número 10 esta temporada. Vamos a hablar ahora de otro de los protagonistas de ese partido contra el Atletic, de Neto, que insiste en dejar el FC Barcelona. El Barça arrancó la temporada como la pasada, con Neto en el once por los problemas físicos de Marc-André Terestec. El brasileño estuvo discreto contra la Real Madrid y en líneas generales también contra el Atletic, un partido en el que quedó claro que está con la cabeza en otro sitio. Este domingo, RAC1 desveló que los dos partidos jugados no han cambiado la idea del guardameta. Neto quería salir para poder jugar y sabe que en azulgrana, salvo por circunstancias excepcionales, no va a poder hacerlo. Los representantes del arquero forzarán un traspaso antes del cierre del mercado, aunque no será fácil. El Barça necesita 15 millones de euros para amortizar su fichaje y no puede dejarle salir por menos, pues tendría que fichar otro portero, aunque fuera de perfil bajo. Con Terestec en apunto, las oportunidades de Neto pueden volver a esfumarse muy pronto. La pasada campaña, Koeman le retiró del once incluso en la Copa por cierta displicencia, algo hasta entendible por tanto tiempo a la sombra en el Camp Nou. Aunque el técnico confirmó su continuidad esta temporada, aún existe la posibilidad de que el portero brasileño se vaya a otro club. Y es que el Barça no le haría ascos a 15 millones de euros, por mucho que estos sirvieran solo para cuadrar gastos y amortizar su fichaje. Por tanto chicos, esto es lo que pide el Barça. Se nos antoja desde el canal bastante complicado poder vender por 15 millones a Neto. Vamos ahora a hablar de Gerard Piqué. Y es que va a ser una baja más que sensible para los próximos partidos. Durante la jornada de este domingo, el club azulgrano anunció a través de un mensaje en las redes sociales el último parte médico de Piqué que confirmaba una elongación en el solio, decía así el comunicado. Las pruebas realizadas han mostrado que Gerard Piqué tiene una elongación en el solio de la pierna izquierda, es baja y su evolución marcará disponibilidad. Así lo apuntó el Barça. Con la confirmación de la baja de Piqué, además de la de Eric García por sanción, porque vio la cartulina roja también en San Mames, Ronald Koeman tendrá que usar una pareja de centrales inédita en esta temporada, que estaría compuesta por Climent Lenglet y Ronald Araujo. El francés todavía no ha debutado con los culés en este curso y es uno de los grandes señalados en el equipo, pero lo más probable es que el técnico neerlandés apueste por él. El charrúa por el contrario se ha convertido en el tercer central de confianza de Koeman. Por detrás de Piqué y Eric se ha mostrado muy seguro cada vez que está en el campo. En San Mames jugó una hora de partido, ingresó en el 30 por el central catalán y estuvo muy acertado en su actuación, como acostumbra a estarlo. Es un jugador muy seguro, con madera de líder y muy constante, por lo que el técnico no tiene dudas al respecto. Koeman también podría contar con Oscar Mingueza, quien lleva varias sesiones trabajando con sus compañeros después de lesionarse en los Juegos Olímpicos con España en los isquiotibiales. El catalán ha dejado muy buenas sensaciones en los entrenamientos y estaría muy cerca de recibir el alta para volver al ruedo con el Barça y estrenarse en esta temporada. En una situación muy diferente está un tití con quien los azugranan no cuentan en absoluto. Pero el que sí está contando para Koeman de una manera sorprendente en este inicio de temporada es el jugador del Barça B, Yusuf Demir. De hecho, el austriaco ha ido convocado en las dos primeras jornadas de la liga y aunque no jugó ante la Real Sociedad, Koeman le dio la última media hora ante el Atletic en San Mames con el marcador en contra. El técnico holandés confía muchísimo en un futbolista que pese a su juventud y falta de experiencia al más alto nivel ofrece desparpajo y se muestra valiente más allá del escenario y las circunstancias. Koeman entiende que mientras no pueda recuperar a futbolistas que deben ser clave en su segundo año como entrenador blaurana, Demir debe seguir a su lado. Así lo ha demostrado en las dos primeras convocatorias porque el austríaco se ha mantenido en la dinámica del primer equipo junto a Gaby, Valdé, Arnautenas y Nico González. Por tanto, chicos, así está la actualidad azulgrana. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!